¿Qué pasa con los operativos? Policía municipal, todos los cuerpos de reacción y bueno, se han encomendado ahí diversos operativos desde hace unas semanas atrás que tienen que ver con estos meses con los que termina el año, que se supone hay un flujo económico más alto, que se incremente el flujo económico y pudiera esto dar pie a que se presenten algunos incidentes de robo a transeúntes, etc. O a instituciones bancarias incluso y hemos estado al tanto de ello, las instrucciones que han dado nuestros superiores en ese sentido han sido de coordinar los trabajos de vigilancia, de presencia en las instituciones bancarias, en los centros comerciales, en las áreas comerciales y entre ello lo que usted refiere también. El trabajo que se tiene que realizar en el centro de la ciudad principalmente por las nuevas contingencias que se nos presentan.